Gato con botas Este elfo, al igual que el cuento de hadas, en el cual el gato con botas lograba que se hicieran realidad las cosas imposibles, como lograr que se casara una princesa con un molinero, tiene esa capacidad. Sus características físicas son la cara parecida a la de un gato, con un sombrero similar al que usaban en tiempos de la colonia y botas grandes. Si le quiere regalar algo, a él le gustan la leche, los juguetes que puedan darle a un felino, las flores en su sombrero. Puede confeccionarle una capa nueva, si desea también puede hacerle un costalito de tela y llenarlo con algunas monedas. Ayuda mucho a las personas quienes creen que sus problemas no tienen solución. También auxilia a que los deseos se cumplan o se hagan realidad y a recuperar las cosas que se han perdido y se cree que nunca se recuperarán. Gato con botas, fuerza de voluntad y sacrificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!